Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Malo y esto es Casa de Leyes con toda la información legislativa del Senado de la República. El presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, manifestó el pasado 20 de junio durante la plenaria del Senado de la República su complacencia del deber cumplido en el legislativo pese a la crisis que afronta el país. De verdad, gracias una vez más y orgulloso de haber estado aquí mucho tiempo con ustedes. Defendiendo la institucionalidad del Senado de la República, brindando garantías y pues tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Con estas emotivas palabras, el presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, este 20 de junio de 2020 dio por terminado el periodo de sesiones ordinarias para esta legislatura. Me siento muy complacido de poder haber dirigido esta plenaria y este honorable Senado de la República. Ha sido un honor para mí que ustedes me hubiesen escogido por todo este tiempo y poder hacer las cosas como me lo delegaron y que tocaron unos momentos muy difíciles, pero tuvimos sortear gracias a Dios y a la paciencia de todos los honorables senadores y del pueblo colombiano. El liberal reafirmó la necesidad que hay de que la ley quinta de 1992 tenga evolución y capacidad de reacción para circunstancias de crisis como la que vivimos a causa de la pandemia por el COVID-19. 28 años con una ley que no proyectó cualquier tipo de situación como esta y que, bueno, nos vimos abocados a actuar de manera improvisada como le tocó al mundo entero con esta pandemia. Nosotros tenemos que prepararnos para cualquier tipo de situación inesperada que Dios permita que no tengamos que volverlas a vivir, pero la ley quinta tiene que ser ajustada para este tipo de situaciones. En el último día de sesiones ordinarias del periodo legislativo 2019-2020, la plenaria aprobó 18 conciliaciones de proyectos que pasan a la respectiva sanción presidencial y fue justamente ese día que los voceros de diferentes bancadas hicieron un importante reconocimiento al presidente del Senado, Lidio García. Haberlo tenido usted de presidente del Congreso fue una especie de alivio porque usted le trajo un aire muy diferente, un aire conciliador, un aire que le rescató la posibilidad al Congreso de discutir y de tener un aire de democracia. Y de alguna manera, las dificultades que se le presentaron en medio de su presidencia, pues le dieron el carácter y yo sé que le han tocado tomar decisiones muy complejas. Estoy convencido que siempre tuvo la razón. Quiero primero agradecerle a usted de que sin ningún tipo de reparo y con absoluta libertad, usted le dio el espacio a Dios en este Congreso. Es el único presidente que le ha tocado esta coyuntura, coyuntura que no se, cómo decirle, usted no fue preso nunca ni de la ira, ni del desconcierto, ni del miedo, al contrario. Mucha gente le criticó al principio por esperar a ver qué se tenía que hacer o qué no se tenía que hacer y usted decidió de la mejor forma esperar un tiempo, después empezamos las sesiones virtuales para que la gente fuera aprendiendo o poniéndose en la logística de esto y ayudó muchísimo a callar algunas voces. Las voces que no le gusta lo que usted viene haciendo. Pero lo importante, señor presidente, lo hizo muy bien en una situación de crisis. Es un reconocimiento que le debemos todos por la forma tan hábil e inteligente en que logró adecuar una nueva forma de proceder del Congreso que no era sencilla de llevar a cabo. Quiero destacar su talante y su carácter, presidente. Me encantó eso porque por encima de todo usted salvaguardó la vida de nosotros. En otros lugares similares se dejaron llevar por la presión y pues desafortunadamente vimos consecuencias negativas, pero usted mantuvo el carácter pese a la presión y de pronto a la ignorancia del tema de muchos. La actividad legislativa virtual tuvo alrededor de 20 plenarias desde el 13 de abril, con promedio de 10 horas y las cinco últimas fueron de 15 horas de manera continua, con resultados satisfactorios. La Comisión Cuarta del Senado de la República le solicitó al superintendente financiero Jorge Castaño fortalecer la banca estatal para salvar los sectores productivos del país tras la supuesta ineficacia de la banca privada para afrontar la crisis del COVID-19. El superintendente financiero Jorge Castaño fue citado en la Comisión Cuarta donde congresistas solicitaron se fortaleciera la banca estatal con el fin de salvaguardar a los sectores productivos del país tras la ineficacia de la banca privada para afrontar la crisis del COVID-19. Hombre, ayude al sector financiero. Necesitamos un sector financiero saludable, pero también ayude al colombiano de a pie. También ayude a la empresa, a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la grande que tanto lo necesita. Entonces, lo primero, hombre, no deje en saco roto pedir los dientes. Desperdició una muy buena opción en un muy buen momento donde usted pudo haber pedido esos dientes. Yo pongo nuevamente el ejemplo del superintendente de salud, a quien tuvimos hace pocos días en la comisión. Pidió los dientes y ahora ha podido hacer una cantidad de intervenciones que de forma descarada a algunos gobernadores y alcaldes no les ha parecido, pero esa es la función suya. La función suya es pedir unos dientes para salir a hacer esa supervisión en el sector suyo. Superintendente, dígame algo. ¿Usted cree que se han presentado cambios significativos en las tasas de colocación? Cambios que corresponden a una época de pandemia. O sea, esto sí es como se debe comportar el sector en una época de pandemia. Es decir, la problemática de fondo es que el gobierno nacional le ha dado la responsabilidad al sector financiero para que le inyecten liquidez a la economía del país, especialmente al sector empresarial. Y el sector financiero no otorga créditos a las personas ni a las microempresas que más no necesitan. Esto respondiendo al bajo riesgo que están dispuestos a asumir. Y como lo decía ahorita el senador Lemus, el riesgo es muy bajo para ellos. Adicional a las personas o empresas que sí logran acceder, el sector financiero mantiene unas tasas de interés altas, lo que provoca que hay un costo alto de créditos, como lo mencionaba ahorita mi compañero Wilson, y de la misma manera funciona como barrera de acceso. No solo eso, sino que están teniendo rentabilidad a costa de los programas de ayuda que emite el gobierno. Posterior al llamado que senadores le hicieron al superintendente financiero, él respondió a varias de las reclamaciones expuestas durante el debate, aclarando el tema sobre la intermediación de la banca pública. Definitivamente la intermediación de alguna manera de la banca pública es importante y que seguirla fortaleciendo. Es un balance en donde para la superintendencia financiera, una entidad pública o una entidad privada, ambas tienen el mismo tratamiento. Hay que tener una buena gestión de riesgos, pero por supuesto, como usted lo ha mencionado acá, el interés por parte de los accionistas es relativamente diferente. Así que sobre eso seguiremos trabajando específicamente. En el tema de los dientes, la superintendencia financiera revisará específicamente en qué manera podemos seguir trabajando. Hay un proyecto que seguramente el Ministerio de Hacienda quiere presentar en la segunda legislatura, donde muy seguramente allí podríamos trabajar de manera contundente un fortalecimiento en los casos que sean necesarios de la superintendencia financiera. Los invitamos a ver los siguientes mensajes institucionales, pero ya volvemos. Somos una policía que protege la biodiversidad de Colombia y entendemos que la prevención y el cuidado son la clave para preservar nuestro ecosistema. Somos la policía de todos los colombianos. Policía Nacional. Cada ataque al tubo nos pega a todos. A la comunidad, a los ecosistemas y a la economía de todos los colombianos. En 33 años de operación, el oleoducto Caño Limón Coveñas ha sufrido más de 1.500 atentados por grupos armados ilegales. Son nuestros recursos. Es nuestro medio ambiente. No más. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. Gobierno de Colombia. En esta legislatura, por primera vez en la historia del Senado, se registraron varios aspectos a destacar. Entre otros, el sesionar de manera virtual y en particular batir el récord de tiempo en una plenaria con 15 horas de labor legislativa continua. El esfuerzo de los congresistas fue intenso hasta el último minuto del pasado sábado 20 de junio. Realmente les digo, los invito. Aquí hay unos proyectos que quedaron pendientes. En las redes sociales nos invitan a que podamos votarlos, pero la honorable plenaria, la mayoría del Congreso en la que puede definir si eso hay, si eso se puede hacer. Nosotros tenemos una programación y llegaremos hasta donde se pueda. Hoy es nuestro último día de sesiones ordinarias y quiero darle un mensaje a la ciudadanía que está preocupada por algunos proyectos que están pendientes que yo creo que sin problema vamos a poder llegar. Inicialmente la plenaria tuvo varios retrasos debido a los impedimentos que plantearon los senadores para poderse habilitar y de esa manera poder votar la aprobación de los proyectos de ley. Las conciliaciones, ¿no? Yo quería saber, y me gustaría, señor secretario, que lo discutiera usted también con el señor secretario, el señor Gregorio Elhach, que nos pusiéramos de acuerdo si esto hay que votarlo de manera ordinaria o nominal. Si hay la posibilidad para, son 18 conciliaciones. En este punto, cada proyecto de ley ha sido sometido a un análisis muy detallado en cada una de las comisiones que les correspondió y cuando llegan ya a la plenaria ya se adelanta este trámite que es el de conciliación. Es decir, ya se han acordado todos los términos de que este proyecto de ley pueda seguir, pero tiene que tener la votación nominal de cada uno de los senadores para que este pueda seguir su proceso y de esta manera aprobarse para que se convierta ya en ley de la república. Señor secretario, si no se han pedido el informe, háganme el favor, abra el registro para votar el último informe de conciliación. Entre los proyectos ya conciliados se encuentran, entre otros, el impulso del trabajo para adultos mayores, amnistías a deudores de multas de tránsito, beneficios de pago anticipado en toda operación de crédito. Los padres de familia podrán acompañar de ahora en adelante la gestión para cuidar los recursos del programa de alimentación escolar, disposiciones para servicios de transporte escolar, saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales que beneficiaría a más de 3 millones de familias, promover la inserción laboral y productiva de los jóvenes, mecanismos que favorecen la participación de agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos, facultades que tienen la superintendencia de servicios domiciliarios para imponer multas a personas jurídicas entre otros. Pese al agotamiento de la larga jornada, la plenaria continúa la aprobación de las conciliaciones. Muchas gracias a todos por asistir y por estar aquí pendiente a altas horas de la noche y con continuidad muy larga. 12 horas es bastante, sobre todo me da pena a veces con las señoras que tenemos nuestras colegas que merecen todo nuestro respeto y pero bueno, estamos aquí ya en nuestro último día y vamos a continuar hasta que ustedes lo permitan. Otras leyes que sancionará al presidente Duque que pasaron la conciliación fueron al reconocer a Buga como ciudad señora por sus 450 años, una tasa pro deporte y recreación, así como el impulso a las energías no renovables y planes y programas de inversión social de los contratos de explotación y explotación de recursos naturales no renovables, entre otros. Los invitamos a seguir conectados con Casa de Leyes, pero antes unos mensajes institucionales. ¿Qué se necesita para disfrutar de esta delicia de arepas? Primero créditos del Estado para que alguien como José siembre y cultive el maíz en el campo y Marcos críe las vacas que dan leche para un rico queso. Si la arepa es costeña, por supuesto, llevará huevo. Entonces necesitamos a Inés, que cría las gallinas que dan los huevos que luego Luis transportará en su camión. Por eso necesitamos a la Contraloría, que junto a los colombianos cuida los recursos públicos para que no haya huecos en las carreteras y tengamos buenos puentes para que todo funcione. Y la leche, los huevos y el maíz lleguen bien y María pueda amasar y hornear las arepas. Y claro, Laurita y Miguel se sienten felices a comerlas. Contraloría General de la República Contigo, todo bajo control ¿Listo? Estos son los materiales con los que vamos a trabajar. No vamos a utilizar estos materiales tan costosos. Mejor mire, acá está esto. Podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más. No se entiende. Hey, corruptos, pilas que van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. ¿Estás seguro, doctor? Mire las fechas. Esos medicamentos están vencidos. Vea, mija. Vencidas tengo las facturas que tengo que pagar. ¿Cómo a callar? Hey, pilas, con la salud no se juega. Van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. La agenda legislativa de la Comisión Tercera del Senado de la República presentó varios debates de control político con casi todos los ministerios y entidades del gobierno nacional. Dentro de los proyectos aprobados más importantes en esta célula está el de pago a plazos justos que está a punto de convertirse en ley de la República. Durante las sesiones virtuales del Congreso, la Comisión Tercera realizó 11 debates de control político en los que asistieron ministros del despacho, entidades del gobierno y directores de gremios para abordar aspectos relacionados con el coronavirus. Algunos temas tratados fueron los recursos entregados en créditos con garantía de la nación al que asistió el sector bancario. Si la persona se queda sin empleo y deja de cotizar, el fondo de sus ahorros le sigue cobrando la administración. Es una cosa que no puede transmitirse. Y lo que les decía al comienzo, pues está bien que se llenen de plata, que ganen plata porque para eso son unos negocios, pero en esta crisis han demostrado lo pequeños y lo ávaros que son los bancos. El Banco de la República rindió informes sobre el comportamiento de la economía nacional. Se evaluó la destinación de los recursos al sector salud en las regiones. Con el Ministerio de Educación y el ICETEX se habló sobre la gestión del instituto con sus beneficiarios. Sí me parece muy grave que el 66, 70% de estos egresados que tienen créditos y ICETEX no consigan trabajo porque si es así no pueden pagar la deuda, si no pueden pagar la deuda, pues cierran puertas a las próximas solicitudes. Por último, se estudió también, entre otros temas, las medidas tributarias por la pandemia de parte de la DIAN, el impacto de la caída de los precios del petróleo en ecopetrol y los efectos económicos en el sector de transporte terrestre intermunicipal y las aerolíneas. ¿Cómo se permite la operación hacia el futuro con estas medidas de bioseguridad? Pues haciendo una compensación. No es regalar una plata a la aerolínea, sino más bien a los consumidores. Entre los proyectos de ley aprobados en comisión tercera y que pasaron a sanción presidencial se encuentra el que crea la tasa pro deporte y recreación para que sea administrado por los entes territoriales para programas que fomenten el deporte, el que autoriza la Asamblea de Antioquia para emitir la estampilla pro hospitales públicos del departamento, la iniciativa de saneamiento de predios que busca entregar la titulación de los mismos a quienes los han ocupado de manera ilegal por más de 10 años, y el proyecto de pago a plazos justos que busca proteger la liquidez y el flujo de caja de las MIPIMES. Sobre las obligaciones de pago en plazos justos, quedamos en un acuerdo que en el primer año, a partir de la promulgación de la ley, será de 60 años, máximo 60 días, perdón, máximo 60 días, y a partir del segundo año de entrada en vigencia de la ley, será de máximo 45 días el pago. El 96% de las empresas en Colombia son pequeñas, medianas, microempresas, ahí está el 80% del empleo. En la medida que estas empresas tengan más liquidez, tengan unas finanzas más claras, predecibles, pues van a poder crecer. Por falta de tiempo, la Comisión Tercera no alcanzó a aprobar el informe de ponencia del proyecto sobre renta básica de emergencia para los hogares en situación de pobreza. La iniciativa será presentada nuevamente en el próximo periodo. En general, entre el 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020, en esta célula se presentaron 22 proyectos, se aprobaron 18, 5 cumplen su tránsito en el Congreso y 15 pasaron a plenaria de Senado. Y eso finaliza Casa de Leyes con toda la información legislativa del Senado de la República. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como arroba senado.com. Hasta pronto. Y ahora, y ahora, Gracias por ver el video.